No sabía que estaba ahí. ¿Qué? Digo que no sabía que usted utilizaba esto como descarga también. Sí, lo hago cuando tengo un día muy complicado. Hola, Bruno. Hola, vida. Me voy. Usted y yo nos debemos una charla. Tendríamos que conversar. Digo que tendríamos que conversar. Yo estoy dispuesto. No, no, que ahora no. Denme un tiempo, Remo. ¿Eh? Chau. ¡Virá! Nada, nada. ¿Por qué será, Bruno, que las mujeres siempre quieren más? ¿Viste? No sé qué les... ¿Bruno? ¿Algo más, vida? No, gracias. Bueno, que tenga buen día, entonces. Sí, no creo, pero vamos a ver. ¡Guau! Vida. Qué bueno que me llamaste vos esta vuelta, ¿eh? Digo, está bueno encontrarnos acá temprano. Ya sabés que a mí igual me gustaría desayunar con vos en otras circunstancias. Julián, Julián. Bueno, no sé nada, no sé nada, no sé. Sí. Está bien, perdóname. Ya sé que te molesta que te avance tanto, pero... La verdad no puedo otra cosa. Es demasiado fuerte lo que me pasa con vos. Escúchame, Julián, no lo tomes a mal, pero yo... Me parece que esta situación, digo, esta historia, nosotros tenemos que darle un punto final. Un punto, no sé. Vos, con tu hermosa declaración de amor vista abiertamente, me agarraste con la guardia baja. No, bueno, mira... No, 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 déjame terminar de hablar. Este, no es que vos te aprovechaste de una situación, ni tampoco lo que yo dije no haya sido cierto con respecto a vos. Digo, a mí vos me seguís pareciendo un hombre... extraordinario. Pero yo en este momento no estoy para nada ni para estar con nadie. Y por otro lado, está Manuela, que es mi amiga, y por más que ella me diga y me hable y me dé permiso para estar con vos, yo no quiero estar con la persona a quien ella ama. Así que yo te pido, por favor, que no me presiones, que no me insistas, que no me invites a salir... porque, ¿sabés qué? Yo creo que, aunque me duele decirte todo esto, ni vos sos para mí, ni yo soy para vos. A ver, vida, por parte. No, 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 no. Yo no quiero que digas nada, yo solamente quiero que vos escuches mi deseo. Que no lo entiendo. No es que no lo entiendo, escucho lo que decís y es claro lo que decís, pero... Hay algo acá, viste, que no entiende, que no quieras estar conmigo. ¿Cómo? Pero bueno, se ve que es tu decisión. Entonces, ¿qué me queda a mí más que respetada, no? ¿Cómo? ¿Qué querés? Mi parte. Quiero que vendamos la casa y hagamos la división. Bueno, vos con Bruno podés vivir en un lugar más chico. Esto es si Bruno sigue viviendo con vos. ¿Pero qué estás diciendo? Te estás volviendo loca, vos. No importa si estoy loca o no, es lo que legalmente me corresponde, Remo. ¿Qué te corresponde qué, Mara? Vos me metiste los cuernos a mí, vos desapareciste de esta casa. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me pedís? Lo mío, lo que me corresponde. Compramos la casa juntos. Bueno, ¿no querés irte de la casa? No sé, me irás dando de a poco la plata. Yo tengo derecho a hacer mi vida también, ¿no? Claro que sí. Como yo también tengo derecho a rehacer mi vida. Vida que vos destrozaste, vida que vos decidiste. No empecés con el jueguito de palabras porque no sirve para esto, Remo. Sirve para tus dibujitos nada más. Mis dibujitos, está bien, está bien. Vos vas a tener tu parte, Mara, vas a tener tu parte. De hecho ya algo tenés, el auto era mío, no sé si te acordás. Esa ropa la compré yo en otras épocas, pero la compré yo. Y los dibujitos, como vos decís, como vos menospreciás a mis dibujitos, te van a dar tu parte. Ándate ahora, dale. Yo estuve pensando, de algún modo, capaz podés darme, no sé, 300 pesos por mes. Mirá, vamos a hacer una cosa, es fácil. Tomá. 300 mil, acá tenés, acá tenés plata. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te sorprendés? Tengo trabajo, sí, conseguí trabajo. No cobro lo que cobras vos, pero tengo trabajo. Entonces que quede algo claro. Esta casa no se vende. Y Bruno no se va a ir a vivir con vos. ¿Estamos? Camino es un rumbo, eso es lo que dice la gente. No tengo nada que perder. A veces soy duro y a veces soy tan diferente. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. El café de la mañana de ayer. No hay nada que perder. Resulta extraño mirarte. Encerrada en mi cuarto de hotel, pero más raro es encontrarte con mi botella en tu mano. No hay nada que perder. El café de la mañana de ayer. No hay nada que perder. El bajón de la ESO que invité. No hay nada que perder. La promesa que te hice alguna vez. Nada que perder. No hay nada que perder. con él. Esa persona no puede estar con vos. Sí, hasta que lo traicionaste con Bruno. Mirá que Capu esa no te la va a perdonar muy fácil. ¿Le dijiste Capu? Sí, sí, le dije Capu. ¿Que está celoso? ¿Te molesta que me vea con él? ¿Sabés lo que pasa, Miguel? Él sí se preocupa por mí. Él sí le interesa estar conmigo. Me cuida, ¿entendés? Así que, te moleste o no, yo ahora lo voy a ver. ¿Terminaste? Porque me tengo que ir. No, sí. Ese chabón no es para vos. ¿Ah, no? ¿Y vos sí? ¿Y Morena sí es para vos? Miguel, me tenés harta. Ocúpate de tus cosas que esa ya me espera. Chau. No me digas que sos cabulera. Mirá, supersticiosa es el término correcto. Y si lo soy, ¿cuál es tu problema? Ah, ninguno. Ya no se puede caminar por esta escuela. ¿No podés trabajar de noche vos? De noche cuido a mis hermanos. Ay, qué dulce. Bueno, la otra no me queda. Mi mamá cuida a un abuelito a esa hora. Ay, qué familia hermosa, los perrones. Todos se cuidan a todos. ¿Qué dijiste? Nada, estoy trabajando. No me puedo quedar hablando con vos. Y te digo una cosa, terminala con la escalerita, ¿eh? Porque no podemos estar todos a tu disposición todo el tiempo. Vida, Vida. Disculpe mi insistencia, pero necesito que hablemos. ¿Por qué no me mira? ¿No me va a reconocer? Se hace que es usted, Remo. Ya lo reconozco por la voz y por el olor también lo reconozco. ¿Olor a qué? Olor a perfume que tiene. No, no utilizo perfume. Bueno, si era jabón, lo que sea. El jabón neutro utilizo de bebé. Bueno, lo que sea. Déjeme pasar. No, Vida, Vida. Quiero que hablemos sobre lo que pasó ayer en el bar de Oruga, lo de su amiga. Lo de mi amiga, lo que pasó ayer, la fotógrafa que me dijo que durante 15 años mi exnovio me engañó. Esa. Ya me habría olvidado de eso. No me mientas. ¿Me puede mirar a los ojos, por favor? ¿Qué pasa que no me mira? Es que no puedo. Es que se me cae la cara de vergüenza. Bueno, déjeme ayudarla, por favor, se lo pido. Ay, déjeme pasar. Vida. Vida, levante la cabeza. Se va a terminar matando, Vida. Pero ¿qué le pasa ahí a la mujer? Eso mismo me pregunto yo. Les dije, ¿no? ¿Les dije lo que...? ¿Les dije o no les dije? Lo que íbamos a hacer hoy. No, no. Bueno, yo... Busqué unos textos de... De... Daudí. ¿Qué? ¿Además de pintar escribía? ¿Cómo? ¿Además de pintar escribía ese muchacho? Digo... No, no, no. Daudí, no. Dalí. Daudí. León Daudí, que era un... Este, escritor español que murió hace 20 años, más o menos. ¿Quién lo conoce? No, acá no lo conoce mucha gente, pero... Tenía un manejo bastante interesante de la sátira y la ironía. Era uno de los míos. Sí. ¿Qué? Un sátiro, digo. Y escribió cosas muy interesantes sobre los hombres y las mujeres. Yo les había hecho una fotocopia para leerles, pero no... Profe, ¿usted se siente bien? Sí, sí, me siento bien. Acá está. A ver... Este... Los hombres... Los hombres... Los hombres inofensivos son los mejores amigos de las mujeres. ¿Te pasa algo a usted, profesora? Le llamo a alguien, ¿eh? No, 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 estoy bien. Pero que no tengo ganas de leer. ¿No podrías leerlo, Catalina? Sí. Sí. Los hombres inofensivos son los mejores amigos de las mujeres. Solo a ellos confían lo que ellas hacen con los hombres ofensivos. Una escena entre un hombre y una mujer tiene siempre tres versiones. Lo que dice él, lo que dice ella y lo que sucedió en realidad. Permiso. Permiso. Bueno. Eloísa. Ah, Bruno. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Podés terminar un poquito con la mala onda, eh? No me ves en clase. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? A ver. ¿Cómo yo qué onda? ¿Vos qué onda? Que mandás a hablar a Zayda conmigo. Yo no mandé a hablar a nadie. Ah, no. Vino a hablar conmigo. Se hizo la arrepentida. No sé, me pidió perdón. Bueno, vos la conocés a Zayda. Sí, la conocés. Bueno, basta. Terminala. Lo hice en serio. Terminala. Te puedo asegurar que Zayda está arrepentida. Yo no le creo. A mí tampoco me creés. Bruno. ¿Bruno qué? Bueno, no me grites. Entonces no me saques. Bruno, yo estaba ilusionada con vos. Yo quería estar con vos. Quería que estemos bien. Pero se cortó. Ya está. Se cortó. Me digas eso. ¿Y qué querés que te diga? Se cortó gracias a Zayda. Y yo no quería eso para los dos. Pero se cortó. Y ahora dudo de vos. Dudo de ella. Dudo de todo. Ah, sí. De mí también dudás. Sí. De vos también dudás. Ok. Bueno, pará. Dejame que... ¿Para qué? No, no, no. Entendeme. No, no te entiendo nada. Es así. La mano es así. Es así. Está bien. Dejame decirte algo más. Yo puedo entender tus dudas, tus miedos. Pero no me pidas que me haga cargo de tus inseguridades. Yo respondo por mí nada más. Por lo que sé y por lo que siento por vos. ¿Te sirve? Bien. ¿No te sirve? Lo siento. ¿Polichelo? 10. Sosa. 10. Perrone. 10. Espejo. 10. 10. Bueno, todo gracias a usted que nos dio una hora más para estudiar. Gracias, profesora. Suárez. Chilo, ¿conocí a Vigola, mina? Es obvio que nos copiamos y no se dio cuenta. Bueno, joya. Sentate. Sampardi. 8. 8. Valdés. El país está perdido. 7. Valdés, usted puede hacer más con eso, ¿sí? Siéntese. Herrera. 10. ¿Está bien, profesora? ¿Yo? Sí, sí, gracias. ¿Usted está tranquilo con su conciencia? Sí, claro. ¿Por? No, por nada. Gracias. Arias. 10. Mohamed. Falto, Zaya, profe. Avísenle que tiene un 10. Estás acá. Escúchame, te tengo que decir algo porque... ¿Me escuchás lo que te voy a decir? Hablé con Julia y le dije que no quería más esta... Que no quería más ni esta situación. Bueno, eso que estar con él y... Y ya está, le corté el chorro, como dicen los chicos. ¿Estás más contenta? Soy un poco angustiada, pero... Estoy más tranquila. Bueno, ahora podés aprovechar vos para... ¿Para qué? Para estar con él, para... ¿O Julián? Sí. No, ni loca, ni loca. Pero vos me hiciste todo este quilombo a mí y ahora me vas a decir que no te gusta. No, pará. A mí, Julián, me va a gustar toda la vida, siempre. Pero yo no soporto más a los hombres. ¿Qué? ¿Entendés lo que te digo? Oruga va y se me tira encima. Julián va y se tira encima de mi mejor amiga. Este Javier que le saca el laburo a mi primo y encima se hace el pobrecito. Yo no lo soporto más. Bueno, bueno, bueno. Tranquilizate, no te lo agarres. No, no, es que tranquila es lo que menos estoy y lo decidí y voy a tener un tiempo de abstinencia largo, largo y no quiero ver a ningún tipo más cerca mío y vos tendrías que hacer lo mismo. No me mires así, de verdad. Hay que buscar refugio en las mujeres. Nosotras nos entendemos. Ellos son una raza de gente que, no sé, me dan asco. No los soporto, los odio. Che, ¿y qué onda loca con el capucha? Muy bien, demasiado bien, ¿eh? Ah, sí, yo, yo, ya te lo... Bueno, el pibe es un avión, pero acá la que lo pilotea soy yo. Ah, sí, ya. Hacete la canchera vos, hacete la canchera. De hoy no pasa, ¿eh? Porque capucha con unos mueves y besitos no lo soporto más. Ah, relajá, relajá, que yo manejo todo. Yo hoy al pesto me lo como con queso rallado anchovas. ¿Tabas un poquito eso, nena? Escuchame una cosa, ¿qué es esto? Está bien que hayan tenido desinfección en el colegio, pero no te vas a hacer una fiesta acá. Mamá, ¿qué pasa que no entrás y tocás la puerta antes? No la hubieses escuchado, la puerta, Maggi. Escuchame, me tengo que ir yo. Me llamaron del hospital, me cambiaron la guardia. Y papá no va a estar tampoco la noche. ¿Por qué no lo llamás a Cata? Para que venga y se quede a dormir. No, Cata no puede hoy, ¿no? No me gusta que te quedes sola, Maggi. Lena, no te preocupes, yo me quedo como Maggi. Dale, dale, buenísimo, arreglado, ma. ¿Ya? ¿Está? Bueno, este, yo te voy llamando. Dale. Te dejo comida en la heladera. Bueno. Ojo con lo que haces. Gracias. Estás muy canchera vos, ¿eh? De nada. Después vamos a hablar vos. Dale, dale, mañana hablamos. Anda, tranquila, ma. Chao. Ojo. ¡Qué pesada que está! No lo voy a tomar, se va. Ay, loca, ¿qué te quejás? Tenés una vieja enfermera. ¿Sabés lo que es eso? No está en tu casa. No, no, no. Qué suerte que tenés, loca. No, no. Che, ¿sabés qué? Maggi. ¿Qué? La peta me dijo que Miguel los vio a vos y al capucha, en la escuela. ¿Te dijo algo? ¿Qué me importa, Miguel? Miguel, que se corta. ¿Qué? Que se corta, Miguelillo. Pobrecito, Miguelillo. Estoy, Nelida, destruida. Sí, me siento así, devastada. Siento como que no, no, no. Como que quedé vacía. Discúlpeme que hable esto con usted, pero me hace bien. ¿A usted le molesta que yo...? No, al contrario. No, no, por favor. Es que ayer me enteré que la persona con la que salía, la persona, la persona así, que así se puede llamar, ¿no? La persona que... Bueno, con la cual salía yo. Me engañó durante esos 15 años y todo el mundo lo sabía, menos yo. Y ahora te sentís... Usada. Siento que me usó, que se rió de mí, que me trató como una estúpida. Y me siento tan impotente, ¿no? Porque lo peor de todo es que yo... Es como que perdí la confianza en mí, ¿no? La confianza en mí, pero para con los hombres. Y yo estoy pensando que... No sé si tiene sentido estar con alguien en la vida, porque... Porque si yo estoy con alguien, a lo mejor me puede engañar otra vez y vuelve lo mismo. Ay, no, por favor, vida. Por favor. No, 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 no. No, no, no es posible que pienses eso. Vos podés estar con quien quieras, porque sos una persona hermosa, ¿entendés? Ese infeliz que te traicionó. Mejor, mejor que se haya ido. No te merecía, para nada. A la miércoles con eso. Y, ¿sabés qué? Era un cobarde, un cobarde, pero no porque te engañó. Sino porque no te dijo la verdad. Qué duroso sos. ¿Cómo corrieron lo del pasaje? Son ratas, peto. Son ratas. Corrieron como ratas. Y eso que no sacaste las cadenas, ¿eh? No hace falta sacar la cadena con esos giles. Lo corro con la camiseta, eso. Toma, rubia. Dale un besito. Pero si no sale el jugo envasado. ¡Callate vos, Pancho! ¡Dale! Toma, mostale. Mi amiga, loco, se la revanca. ¡Dale, mostale! ¡Dale, mágico! ¡Bien! 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 ¡A ver, dale, dale más! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!